Buenos días, mi nombre es Carlos Garmona y soy estudiante de la materia Elementos Finitos en la Universidad de Antioquia. El día de hoy realizaremos un video tutorial del análisis estructural de un soporte de CHAP, el que podrán encontrar aquí. Esto lo haremos mediante el programa ANSYS Vormish, especialmente con la plantilla Estátrico Estructural. Lo primero que debemos hacer es definir los datos de ingeniería, en donde el programa por defecto nos entrega un material de enlace estructural con unos modelos matemáticos ya establecidos. Como también podemos crear un nuevo material y enfrentar los nuevos modelos matemáticos que podemos disfrutar en otra página o cualquier otro catálogo. También tenemos la posibilidad de buscar en la base de datos todos los distintos materiales, materiales generales, materiales no aliviales, materiales necesitas, etc. Agregamos el nuevo material, por ejemplo, en este caso podemos seleccionar la formulación de magnesio. Volvemos a nuestro sistema, nuestra data y encontramos este nuevo material con los diferentes modelos matemáticos. En este caso, para esta práctica, utilizaremos la base estructural, por lo tanto, de ese lo eliminamos y volvemos a nuestro editor. Por primera parte, utilizaremos lo primero que debemos hacer es editar la geometría, donde vamos a importar el hecho que tenemos y donde vamos a utilizar como ciertas modificaciones en las superficies y en las diferentes partes de la pieza. Empezamos a darle click, ya aquí en el design model, vamos a importar la pieza, exportamos la externa, seleccionamos la pieza y la generamos. En este caso, en este caso, notaremos que la pieza está en la dirección equivocada, en este caso, está mirando hacia una, pues, esa es la final del sistema de coordenadas, por lo tanto, vamos a crear un nuevo sistema de coordenadas. Empezamos nuestra pieza de nuevo, creamos un nuevo sistema de coordenadas, desde el plano de XY y revertimos ese eje de aquí y generamos. Luego, marcamos la pieza de nuevo y cambiamos el plano, ya no va a ser el plano de XY, sino va a ser el nuevo plano que hicimos y generamos. En este caso, ya tenemos la pieza como queríamos, como estaba en la guía, directamente para poder analizarla. Lo siguiente que debemos hacer es, bueno, primero que todo, aquí tenemos un cuerpo sólido, que puedo tener muchos defectos, para darnos cuenta, mirando el espesor, pues, muchas veces, al tener espesores pequeños, tenemos ciertos problemas a mallar. En este caso, en este caso, en este caso, nos vamos a hacer tools, miramos que distancia tiene, en este caso, tenemos una distancia E, nos vamos a sacar por verte, nos vamos a sacar uno, y luego el otro. Nos vamos a dar cuenta que tiene un espesor de un milímetro, lo que nos va a dejar muchos defectos con respecto al mallado, pero podemos hacerle ciertas modificaciones metricas para que esa pieza sea mucho más fácil de mallar, por lo tanto, por lo tanto, pasaremos de mallar un cuerpo sólido, a mallar una superficie, para así tener un mayor grado de aproximación. Listo, en este caso, lo primero que vamos a hacer es, crear una nueva superficie, aquí encima, como crear una, por así decir, una sabana, encima de ese cuerpo sólido, pero para eso necesitamos quitar estos agujeros, y conservar su sketch, entonces nos vamos a Create, y nos vamos a Delete, Delete, Face, Delete, y seleccionamos estas pequeñas superficies, de los agujeros, seleccionamos esta, luego esta, luego esta, saca, 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 y saca, y le vamos a aplicarla, pero no solo vamos a eliminar estas superficies, sino que vamos a conservar la sketch, para eso, solo reservamos esta patch healing, y le vamos a Generar, como vamos a ver, se conserva la sketch, para luego, crear la superficie, y, y, conservar estas agujeros, entonces, nos vamos, vamos a Concept, creamos una superficie, a través de caras, a través de caras, seleccionamos una cara, y, lo que vamos a hacer, es, darle click a la izquierda, como hemos dicho, vamos a ir hasta aca, esta es esta opcion, y vamos a acceder hacia los límites, listo, pero, no vamos a conservar estos agujeros, en este caso, los vamos a quitar, hasta aca, hasta aca, hasta aca, hasta aca, le vamos a aplicar, y le vamos a generar, en la traducción, para tener como, no tener solo una pieza, sino que crear dos cuerpos distintos, en este caso, teniamos, el cuerpo sólido, y la superficie, que sería esta, la intensiva, le vamos a generar, como pueden ver, aquí, tendríamos dos partes, en este caso, un cuerpo sólido, y la superficie, lo otro que debemos hacer, es, definir el espesor, de esta superficie, en este caso, nos lo echaremos, y vamos a cambiar el modo de espesor, a definir por el usuario, y ya nos vamos a poner, el espesor, que es el medio de 0,01 metros, y, vamos a pasar a eliminar esa pieza sólida, y, miramos, le damos en supes, y ya nos queda aquí, solo en la superficie, con ese, espesor, y ya teniendo la superficie lista, eeeh, cerramos nuestra, herramienta de, edición de gematria, y cerramos, y cerramos, y listo ya en el workbench, eeeh, entramos a la herramienta de modelo, damos clic, como ven aquí tenemos nuestra pieza, el cual, vamos a, utilizar primero, el mallado, eeeh, podremos, amallar esa gematria, entonces, le damos en, solve, bueno, en update, para que, nos genera una malla, por defecto, esperamos que la, que la cree, aquí podemos ver, como nos genera una malla, eeeh, que, pues, si bien no es mala, es una malla, en buenas condiciones que, eeeh, se puede mejorar, por así decir, para eso, nos vamos a mesh, nos vamos a mesh control, y seleccionamos, la opción sizing, en sizing, seleccionamos, a todo el cuerpo, a todo el cuerpo, aquí como va a tener esta dirección, y, eeeh, size element, seleccionamos, una, eeeh, un tamaño, de 5 milimetres, en este caso, la tenemos del metro, y le pasamos a unidades, y le pasamos a, diseño métrico de, unidades de 5 milimetres, y eso, entonces le damos, 5 milimetres, bueno, tenemos que ver, eeeh, cuanto tiene, el espesor acá, todo bien, y, listo, y le damos ese, sizing, y le damos a update, y, como digo, podemos dar cuenta, en la malla, eeeh, mejoro mucho la malla, tenemos baja de elementos, eeeh, de malla, pero, por ejemplo, en estas superficies, podemos ver como, ya tenemos problemas en la malla, donde, nos queda una malla, como de, una malla completamente, pequeña, unos elementos, completamente pequeños, y pues eso, posiblemente nos puede generar, ciertas problemáticas, al momento, de, malla, de malla, pues esas zonas, eeeh, son, tienen tamaños muy gruesos, para cubrir, como todo este redondeo, entonces, eeeh, volvemos a, sizing, en este caso, vamos a, mesh, a mesh control, en sizing, y, ya no vamos a seleccionar todo el cuerpo, si lo vamos a seleccionar, solo, eeeh, superficie, escutame, entonces, vamos a seleccionar esta, vamos a seleccionar esta, vamos a seleccionar esta, vamos a seleccionar esta, 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 y esta también, y, esto, ya no vamos a seleccionar, eeeh, nos vamos a seleccionar, eeeh, y le damos un sizing de, punto, 0.5 mm, y aquí, vamos a ponerle hard para que cambie ese comportamiento a hard y nos crea un mejor mallado lo que debemos hacer ahora es, bueno, vemos la malla y nos damos cuenta que tenemos una malla mucho mejor en donde para estas vienes superficies tenemos un poco más mayor, un poco más de la llana sangresa como antes y vemos que analizará de una forma más efectiva y sin problemas listo, lo siguiente que debemos hacer es colocar las restricciones en este caso usaremos restricciones de desplazamiento pero necesitamos crear un nuevo sistema coordenado ya que vamos a recibir estos círculos y estos círculos simplemente no pueden ser este movimiento en los ejes coordenados sino en los ejes cilindricos entonces nos vamos a ir al sistema coordenado y vamos a crear un nuevo sistema coordenado listo, es el sistema coordenado tipo cilindrico y la geometría que vamos a utilizar van a ser tipo vértice en este caso seleccionamos estos dos vértices y le vamos a aplicar luego definimos el principal eje axial que en este caso para nosotros va a ser Z y definido por... podemos seleccionar la geometría y de superficie para que nos dé una... para que nos dé una dirección con respecto al eje normal listo, entonces eso mismo vamos a hacer con todos generando más sistemas coordenados con los cuatro nuevos sistemas coordenados igualmente con respecto al cilindrico se va a meter en todas las superficies y eso mismo vamos a hacer con todos con este y ya con nuestro nuevo sistema de descoordenados con los cuatro nuevos sistemas coordenados nos vamos a seleccionar el análisis setting y ahí sí nos vamos a generar los soportes en este caso serían soportes de desplazamiento seleccionamos la geometría en este caso son estos dos le vamos a aplicar y lo definimos con respecto al sistema de coordenadas perdón, con respecto a este sistema de coordenadas en este caso va a ser el primer sistema de coordenadas donde X va a ser la radial la Y va a ser la subital y la Z va a ser la axial esa X va a tener 0 tenemos valores de 0 en la de 0 pero en Y si va a tener una rotación libre listo y eso mismo vamos a hacer en los demás listo luego seguimos a aplicar las cargas tenemos unas cargas de fuerza y van aplicadas en estos dos agujeros seleccionamos los agujeros y vamos a aplicar vamos a hacer una fuerza generada por vector y vamos a hacer una magnitud de estamos en la guía en cuanto a la magnitud tenemos una magnitud de 20 perdón de 10 newton entonces acá vamos a volver a la magnitud y le vamos a dar una magnitud de 10 newton definida por el vector por ese superficie en este caso cambió la dirección se da dentro y le vamos a aplicar y por último vamos a aplicar otra carga de fuerza en este agujero el centro y esa va a tener una magnitud bueno ese no va a ser definido por vector le va a poner por eje por eje por componentes donde como vemos el sistema cartesiano tenemos el componente Y y vamos a poner en ese caso sería una fuerza de en ese caso sería una fuerza de 10 newton también ponemos menos 10 newton y ya tenemos todas las restricciones que debemos darle lo siguiente va a ser darles soluciones a este sistema en donde vamos a hacer un cálculo de los esfuerzos esfuerzos que equivalente tomamos meses y la información total y le damos en solucionar y le damos en solucionar para una solución en el cual nos dio un esfuerzo máximo en medias musicales similar a lo que estábamos esperando entonces nos vamos a dar cuenta de que tenemos una información en el punto más crítico ya en este lado en ese parte de acá y una deformación total en donde vemos una máxima deformación en esta zona de acá y una mínima deformación en esta zona de acá listo esto sería todo pues lógicamente podemos ver un poco estas deformaciones en una escala real ya que aquí lo tiene por otra escala en una escala real esta sería la deformación que tiene el sistema muy grande y si seleccionamos aquí podemos ver cómo se presenta la deformación en una escala real ya si la queremos ver en una escala más grande para ver como una mayor deformación podemos darle click aquí listo esto sería todo lo correspondiente a la práctica número uno de la materia de elementos finitos de la universidad de Antioquia muchas gracias no